realizado por las nuevas instalaciones del edificio que albergará la nueva clínica del Issste en Saltillo, se constató que registra un avance del 85% en general dentro de todos los departamentos que se construyen en este proyecto. El jefe del Departamento de Recursos Materiales y Obras de la Delegación Coahuila del Issste explicó que el proyecto estaba pronosticado a entregarse los últimos días del mes de abril. Sin embargo, por la inclusión de nuevas construcciones y las clemencias del tiempo, se atrasó la obra que tiene un costo de 350 millones de pesos. Nos hemos desfasado un poco en lo que es los avances, podemos llegar hasta 60 días más de la fecha límite, la fecha límite era para el 27 de abril, o sea prácticamente el mes pasado, pero por cuestiones de las áreas nuevas, las que les comenté ahorita que es hemodinamia, lo que es el área de medicina del dolor, todo lo que es el área de diagnóstico, lo que es ortopantomografía, todo eso lo que nos hizo desplazarnos un poquito porque son áreas que no se tenían contempladas, abrirlas de primera distancia, pero en el hospital se va a abrir ya con esas áreas. Dijo que como esta clínica se construyen cuatro más en todo el país y se brindará atención a diferentes ramos de la medicina en su figura de especialidad. Tenemos especialidades distintas a las que tenemos ahorita, tenemos oncología, cirugía oncológica, lo que es colposcopía, endocrinología, gastro, gerontología, hematología, hemodinamia, infectología, medicina física y rehabilitación, medicina interna en oncología, neumología, neurocirugía, oncología, proctología, psiquiatría, digo y le puedo seguir con todos los IAS. ¿Está preparado para más? Sí, tiene 90 camas ahorita para el inicio, ya conforme vaya creciendo las necesidades, en un corto plazo podemos crecer a 120 camas y ya hasta 200 camas. Cosas interesantes del hospital en cuanto a lo que es ecológico, que les comentamos, tenemos la planta tratadora de agua, tenemos lo que es el sistema neumático de envío que es para poder hacer todos los envíos dentro del hospital, tenemos lo que es el calentamiento del agua por medio de paneles solares, las alarmas contra incendio, cómo manejamos el sistema de aire acondicionado. Es importante subrayar que la clínica de especialidades del Issste en Saltillo cuenta con un elit puerto tipo C, donde pueden aterrizar naves de grandes dimensiones, esta diferencia de los demás cuatro centros de salud y restantes, cuentan con el espacio aéreo, pero menor. Con la imagen de Roberto Fuentes para ARS, aquí informó Enrique Hurtado.